Vitel ha puesto una serie de cámaras que están añadiendo el que Serenazgo pueda tener más ojos para la ciudad. Yo he reportado unos incidentes que ha habido acá cerca. Uno siente que tiene respuesta, ¿no? Definitivamente ha habido un giro en toda la comunidad. Yo me siento más segura, más tranquila. Me parece muy interesante que Vitel haya implementado este Smart City en el Cusco y sería ideal que lo haga en muchas otras ciudades. Desde que uso Smart City me siento mucho más tranquila y segura.